Y la música, ¿en serio? Entonces, ¿siempre de niño? Yo desde niño me recuerdo cantando. Tú eres baladista, bro, tú eres un tipo que empezaste, quiero decir, profesional, no me quiero equivocar, a ver, pero de las cosas que yo conozco, perdón, tú y la primera, eran baladas, no eran baladas. Todavía, o sea, aquí la gente, lo que están siguiendo ahora las cosas, hace poco canté algo con Ángel López, que es el que canta a puro dolor, que va a estar cantando La Reina Mía conmigo, que ahorita estaba atorando. ¿En serio? ¡Oh, qué bien! El tema va a estar en el tope, que es una de las voces más conocidas de Latina por el mundo, ya grabó La Reina Mía ya, que le queremos hacer el video oficial, porque es un tema que ha marcado mi carrera también, marcó el ya estoy aquí de nuevo también. Bueno, tú has estado, tú has estado siempre, eso no... Pero bueno, tuve realmente una etapa en la que no estuve haciendo música, realmente no estaba produciendo nada y me tenían fuera, me tenían en off, pero La Reina Mía fue ese tema que marcó el... Pero tú te repetías, solito en la casa ibas ahí, tú decías, pero la venganza va a ser terrible. Muchas gracias. La venganza va a ser terrible. Ya puede, ya puede, ya puede. Ahora no pueden encender ningún canal, ahora no pueden ver ni los fines de año, ni lo de Times Square, ni el conteo de Times Square. Ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi, ahí te vi también. Yo dos años seguido ahí, creo que tengo, he recibido una bendición ahí de los canales latinos, gracias a Univisión, a Telemundo, a TV Azteca, que TV Azteca este año fueron los que me volaron allá, a hacer, soy de uno de los pocos latinos en hacer las 12 de la noche en Times Square, el conteo de las 12 de la noche, famoso, que ha hecho Marayacar. Sí, sí, sí. Hay tres lugares en el mundo que se hacen icónicos ahí. Nunca pensé. Porque es París, Japón, París, Tokio y Nueva York. Nueva York realmente es el centro del mundo porque está Wall Street, es donde nace la economía mundial. Por eso hay 300 mil. La mitad de la economía mundial la tienes puesta arriba hoy. Realmente hay un millón de personas, creo que es el evento más grande ahora mismo, y es el de más alcance que tiene el mundo ahora mismo, el conteo de ese. Hay 300 mil chinos alante, hay un millón de personas en vivo ahí. Hay casi... Tener la oportunidad de que cuenten contigo para eso, sin duda es algo significativo. Sí, fue bonito. Realmente a mí no me tenían para las 12 de la noche, yo canté a las 10 y media. Pero tú dijiste, me voy a demorar un poquito aquí. Sí, no. Pero cuando tú tienes los esposos bien hechos y tienes a Cristo en la frente, pasa la magia, ¿no? Y estaba lloviendo, nosotros habíamos ensayado bien desde el día antes, y desde por la tarde. Y para que tú veas, la gente pensaba que Mariah Carey estaba diciendo mentiras, y si es verdad que se le fue la referencia. A Daniela, que es una cubana que también queda bailado con ustedes mucho también, a nosotros se nos fue toda la referencia encima de la tarima de Times Square, delante de un millón de personas. La suerte que habíamos ensayado tanto, que pudimos bailar con el retorno de... Había un kilómetro de audio para allá, un kilómetro de audio para allá, un kilómetro de audio para allá, y un kilómetro de audio para allá. Con el hecho de la sala. Ajá. Y se ve en la señal que lo hacemos como un poquito retrasado. La gente lo que no se imagina es que nosotros lo hicimos en silencio total. Sí, no había... Sí, sordo, sordo. Todo se quedó, o sea, como estaba lloviendo, hubo una desconexión y yo me puse triste porque... Y me pusieron de los tres temas de performance, que era Tarsis, Pizaré y el Pau Pau Sing a Song. ¿O fue Sing a Song? Sing a Song. Sí, Sing a Song de cantar. Sí, no, no, yo sé. Son tres temas, me llevaron a encender la tarima, ¿no? Y eran los tres temas de doble sentido. Pues solo pude hacer uno. Y como... ¿Cuál hiciste? Hice... Me habían puesto Tarsis nada más que era con el que abría. Hacía Pau Sing a Song y cerraba con Pizaré. Y me salgo triste porque yo, coño, me tuvieron que cortar la transmisión, no sé qué más. Pero pasó la magia. Me habían capturado la señal. Y para no volver a tener el problema, a las 12 de la noche dijeron, este es el performance que nos gusta. De todos los artistas que salieron, dijeron, este es el artista que queremos danos. Y me pusieron el performance completo. ¡Wow! Así que eso también es parte de la bailarina. La bailarina que ninguna...